Después de 6 horas Llegó el momento de destapar el orden Llegó el resultado Vamos a ver como va a salir esa balanza Llegó el resultado Llegó el resultado Llegó el resultado Llegó el resultado La que sirvió como tapadera Para el horno Estamos en espacios segundos De destapar este horno Llegó el momento Llegó el preciso momento El momento esperado Y es aquí donde quedó el descubierto ya el horno, ahora viene el momento esperado por muchos, el momento esperado por todos. Una vez más la experiencia del jefe. Para cocinar la barbacoa se pone de manifiesto. Para cocinar la barbacoa se pone de manifiesto. Confirmativamente salió muy bien, se posió muy bien.